¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a ScrapaMem. Yo soy Paula y en el tutorial de hoy vamos a hacer un exploding box muy especial. Ya sabéis que estoy muy metida en el mundo de las exploding box, explosion box, expanding box o cajas explosivas porque lo he visto de mil maneras diferentes. Pero bueno, estoy muy metida en este tema, tengo muchas ganas de hacer diferentes tipos de este tipo de cajas porque creo que son súper bonitas y que sorprenden un montón. Y normalmente las hago cuadradas, pero esta vez he querido ir un paso más allá. Esta vez la caja es hexagonal y tiene forma de carrusel. Además hemos hecho un pequeño sistema súper simple para que pueda girar. Esta exploding box tiene seis caras, la tapa es esta parte de aquí que es el techo del carrusel y cuando la destapamos dejamos al descubierto una estructura con tags que puede funcionar como mini álbum. Me gustan mucho este tipo de cajas porque aparte de para guardar recuerdos puede ser un perfecto regalo de cumpleaños, de aniversarios o simplemente para recordar un día especial. Como te habrás dado cuenta, todo está hecho con cartulina de colores, ni siquiera necesitas una colección de papeles de scrapbooking concreta y puedes utilizar los colores que más te gusten. Recuerda que debajo del vídeo te voy a dejar links a todos los materiales que he utilizado y por supuesto si tienes alguna duda me lo puedes dejar en comentarios. Espero que disfrutes mucho del proceso y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Vamos a ponernos manos a la obra con nuestro carrusel. Voy a utilizar este cardstock o cartulina de Craftelier que es de 250 gramos, en este caso en color blanco, para hacer toda la base de la estructura. Luego utilizaré más colores para el resto del proyecto pero para la base utilizaré esta. Las figuras que tenemos que cortar son dos hexágonos exactamente iguales de 9 centímetros de lado. Esta va a ser la base de la caja. Para la tapa vamos a utilizar un hexágono de 11 centímetros y medio de lado, a la que le vamos a hacer unos pliegues pero eso ya nos ocuparemos después. Esto va a ser la tapa. Para las paredes vamos a usar seis piezas que son rectángulos de 9 por 14 centímetros y en la parte de abajo le vamos a hacer un pliegue a un centímetro y medio. A cada uno recuerda que son seis piezas porque una va en cada lado del hexágono de base. Y después necesitaremos seis triángulos para el techo que tienen una medida de 15 por 9 y medio y también vamos a hacerle un pliegue a un centímetro y medio en la parte de abajo. Esto va a formar parte del techo del carrusel. Vamos a estar utilizando cartulinas de colores y yo voy a utilizar estos cardstock de craftelier de colores que son de 250 gramos en color menta, en color azul, en color amarillo y rosa. Son preciosos, me encantan. Aparte tienen un gramaje buenísimo, funcionan muy bien para estos proyectos. Y además voy a hacer algunos detalles con esta cartulina espejo, en este caso en color oro rosa, pero bueno, totalmente opcional. También la hay en plata y en oro. Vamos a empezar decorando las paredes de este carrusel. Aquí tenemos las seis piezas que te he comentado antes. Y he cortado seis juegos de cartulinas de colores. Seis juegos porque cada juego son dos cartulinas. Dos azules, dos amarillas, dos verdes. En total seis, una para cada pared. Veis que la hago por duplicado y como ves son un pelín más pequeños que las paredes. Más o menos medio centímetro menos de cada lado. Voy a utilizar esta troqueladora de tres pulgadas que deben de ser como siete centímetros y poco. Las voy a poner juntas y las voy a colocar de esta manera, llegando al final de la troqueladora y lo más centrado posible, intentando que quede en el centro. Si no es perfecto no pasa nada porque vamos a troquelar las dos juntas y va a quedar exactamente igual. Esta troqueladora tiene mucha fuerza. Troquelo y fíjate, en el medio me ha hecho ahí un círculo. Estos dos círculos me los guardo para otro proyecto porque sirve perfectamente. Y esto he hecho con los seis juegos. Cada uno de estos juegos los voy a utilizar para decorar cada pared de mi tío vivo o de mi carrusel. Y lo que voy a hacer es que una de ellas la voy a pegar directamente en los paneles. Fíjate cuál es la parte de abajo. Y voy a utilizar o bien Taki o bien Block. Yo utilizo Block porque voy más rápido con el hecho de grabar el tutorial y me resulta más fácil. Pero puedes utilizar Taki perfectamente porque todo es papel. Así que el Block realmente no es necesario porque no vamos a pegar ningún material extraño. Entonces voy a pegar el primer panel aquí. Y aquí es donde voy a poner alguna figura que vaya dentro del carrusel. Yo tengo aquí estos caballitos de mar y estos flamenquitos. Pero puedes utilizar caballitos, lo que tengas. Yo lo que he hecho es buscar estas imágenes en internet, imprimirlos directamente en cartulina y recortar. Y hacerle los detalles con rotulador. También puedes imprimir directamente las figuras y recortarlas. Puedes hacerlo con troqueles, con diecats de alguna colección, con lo que quieras. Voy a utilizar una tirita pequeñita de esta cartulina dorada. Y va a ser como el palo donde van siempre sostenidos los elementos o los animales que están siempre dentro de los carruseles. Y pego el animalito, en este caso el caballito de mar, así en el centro. Para darle un poco de relieve estoy utilizando cartón. Yo uso cartón blanco pero puedes utilizar el cartón que quieras. Y utilizo dos trocitos, arriba y abajo, para darle relieve. De esta manera el segundo panel está separado del fondo y le da como sensación de profundidad. Y así el animalito va a estar justo en el medio y parece que está flotando. Que no se sabe bien bien por donde está cogido. Así que voy a poner los dos trocitos de cartón de esta manera. Puedes también poner goma eva si quieres. O una de esas cintas de doble cara que tienen relieve que también puede funcionar. Ponemos un puntito de pegamento arriba y abajo. Y ya podemos poner nuestro animalito aquí en el centro. Que parece que está suspendido un poco en el aire. Corto los excesos y ahora solo tengo que poner encima el segundo panel. Que va a ir adherido solamente en los dos trocitos de cartón. Y así le dará bastante relieve y bastante profundidad. Para que le dé más efecto realista lo que voy a hacer es distresar un poquito la cartulina. Esto es opcional. Pero yo voy a utilizar esta tinta Distress Oxide. Que el color se llama Bundle Sage o algo así. Es un color verde musgo muy bonito. Ahí tienes el nombre. Y con una esponjita le voy a distresar todos los bordes. Tanto de la parte externa como de la interna. Como te decía esto es totalmente opcional. Pero a mí me gusta sobre todo porque le da profundidad. Y le da un toque así como más realista. Es totalmente opcional. Ya lo sabes. Puedes hacerlo o no. Una vez lo tenemos. Ponemos pegamento arriba y abajo. Solamente en la parte donde hay cartón. Y ya estaría el panel listo. Por supuesto esto hay que hacerlo seis veces. Porque tenemos seis paredes en nuestro carrusel. Así que igual que he hecho este voy a hacer los otros cinco. Te lo enseño un poquito más de cerca para que veas ese efecto así de volumen que quería darle. Y ahí los tienes. Entonces ya ves que yo he utilizado caballitos de mar y flamenco. Pero puedes utilizar caballitos que es lo más típico. O cualquier animalito que quieras y que tengas por casa que quieras utilizar. Vale. Ahora vamos a por la tapa del carrusel. Este es el hexágono grande. El de once y medio de lado. Y le voy a hacer en cada uno de esos lados un pliegue a un centímetro y medio. Simplemente. Y ahora lo vamos a convertir en una tapa. No es tan fácil como en las tapas cuadradas. Así que te voy a hacer un poquito de zoom y te enseño cómo hacerlo. Necesitas una regla, un buril o una plegadera y un cúter. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es buscar dónde se unen las dos líneas que acabo de marcar. De las líneas que acabo de marcar con la tabla de plegado. Y coloco la regla de esta manera. ¿Ves? Que me coincida perfectamente con esa línea. Y la punta de la regla es el piquito de la regla con ese punto que hemos localizado antes donde se cruzan las líneas. ¿Vale? Y ahí es donde voy a marcar. Hacia abajo. Perdón. Ahí es donde voy a cortar. Marcar, marco después. Ahí con el cútero es hago un corte hacia abajo. Perfecto. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero con la otra línea. ¿Vale? Con esta de aquí. Vuelvo a colocar otra vez la regla que me coincida con esa línea y que la punta de la regla me quede justo en esa cruz. ¿Vale? Donde se juntan las dos líneas. Y ahí es donde yo por ejemplo con un buril pero puedes hacerlo con una plegadera. Hago una marca. En esa marca voy a doblar. Y también evidentemente voy a doblar en las marcas que he hecho antes para conformar los lados de la caja. Ahí doblo. Y en esa pestaña que se me ha formado es donde voy a unir. Esa es la manera para que una caja hexagonal que no es cuadrada te quede perfecta. Si no lo haces así es posible que no te quede recta. Que te quede así como si fuese una faldita. ¿Vale? Y entonces no te va a cerrar bien la caja. Esta es la manera de hacerlo. Eso lo vamos a hacer en todas las esquinas. Ponemos pegamento y yo lo voy a ir sosteniendo con unas pinzitas. Y así me va a quedar conformada perfectamente la caja. Ya sé que parece extraño y un poco raro. Pero una vez haces una de las puntas, de los vértices, ya todos son exactamente iguales. Así que no tendrás complicación. Ya verás que fácil es. Y siempre queda perfecto. ¿Vale? Siempre queda recto y la tapa bien conformada. Una vez lo tenemos, yo voy a dejar secar muy bien. Lo he dejado secar con unas pinzitas. Y cuando está acabado queda así. Vamos a hacer el techo del carrusel, que es el resto de la caja. Y lo vamos a hacer con los triángulos. Recuerda que los triángulos llevan un pliegue abajo. Lo tienes al principio del vídeo, ¿vale? Todas las medidas. He cortado triángulos de colores igual que los paneles de los laterales. ¿Vale? Del que hemos hecho antes con los caballitos de mar y con los flamencos. Son un pelín más pequeñitos, ¿vale? Los he cortado un poquito más pequeños para que dejen el borde blanco. Y también los voy a distresar, ¿vale? Estoy utilizando una tinta distrés que creo que se llama Festive Berries. Que es este color rosa fucsia tan bonito, tan jugoso. Estoy utilizando para el rosa. Para el verde estoy utilizando el Bandlet Sage, que es el que has visto antes. Que he utilizado para hacer el panel que te he enseñado a hacer de las laterales del carrusel. Y esta se llama Speckled Egg. Que es un azul muy bonito. Que es el que voy a usar para el azul. Y para el amarillo voy a utilizar... No tengo distrés oxide, tengo la normal. Y se llama Dry Marigold. Que es un color amarillo muy bonito. Y es el que voy a utilizar para la cartulina amarilla. Una vez lo tengo todo distresado a mi gusto. Por supuesto esto es opcional, ya lo sabes. Vamos a poner pegamento en el triángulo. Y lo vamos a pegar en el triángulo grande, en el blanco. Sobre todo que el triángulo no cubra la parte del pliegue, ¿vale? De la pestañita. Porque si no te va a costar bastante después volver a plegarlo. ¿Ves? Que se queda como una especie de marco. Porque los he cortado un pelín más chiquitito. ¿Vale? Este efecto así de marco me gusta mucho hacerlo. Lo dejamos secar. Y por supuesto vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás. Vamos a poner estos piquitos en el carrusel. Porque va a ser nuestro techo. Que va a parecer así como una carpa de circo. De hecho este proyecto depende de cómo lo ambientes y los colores que uses. Puedes decir también que es una carpa de circo. Y lo que vamos a hacer es poner pegamento en la pestañita del triángulo. Y lo vamos a adherir a los laterales de la caja. Tenemos seis triángulos. Y nuestra caja es un hexágono. Así que perfectamente vamos a poner uno en cada lateral. De esta manera. Yo lo presento, lo coloco. Le pongo unas pinzitas para que se quede bien asentado y que se seque bien. Y continúo con el siguiente. Más o menos voy alternando los colores de madera que me guste. Yo estoy utilizando cuatro colores. Pero es posible que tú estés utilizando dos o seis. ¿Vale? Esto ya a gusto de cada uno. Y hazlo como más te guste. ¿De acuerdo? Yo los estoy haciendo de esta manera. Y si te fijas he cortado la misma relación de color de triángulos que de cuadrados abajo. Para que me coincida después. Que ya verás cuando montemos la caja que voy a intentar que me coincidan los colores de los paneles de la parte de la base con los de la tapa. Una vez lo tenemos dejamos secar. Y yo lo que voy a hacer es darle un poco de forma a las puntas. Para que no termine en pico. Sino para que realmente parezca como una carpa de estas de circo. ¿Vale? Entonces le voy a dar como esta forma así hacia afuera. Como si fuese un rulito. Y me ayudo de mi buril para darle esta forma. Y lo que voy a hacer es que en cada piquito con un punzón voy a hacer dos agujeros. ¿Vale? Uno al lado del otro. Como si fuesen los agujeros que tiene un botón de costura. Igual. Uno al lado del otro. Más o menos a la misma altura. Perdón por meter la cabeza. Si te fijas no estoy midiendo. Lo estoy haciendo bastante a ojo porque no es difícil. De verdad que no es una cosa complicada. No te pongas a medir que no vale la pena. Tengo preparado ya un Baker Twine. ¿Veis? Este cordoncito de dos colores. Blanco y negro que tengo aquí. Voy a cortar un trocito. Y lo que voy a hacer es enhebrar. ¿Ves? Con una aguja. Empiezo de abajo a arriba. Entro de abajo a arriba. Y me vuelvo a meter por el agujerito que tengo al lado. ¿Vale? Con paciencia y con cariño que si no la cartulina se nos rompe. ¿Vale? Voy de abajo a arriba. Ahora de arriba a abajo. Y me cambio de piquito. Me voy al triángulo. Digamos que ahora nos quedaría a la izquierda. Otra vez empiezo de abajo a arriba. Y voy enhebrando y voy haciendo este efecto costura en todos los triangulitos. Lo que estoy intentando es unirlos de alguna manera como si fuesen banderines. Para después yo hacer un lacito y que me queden unidos arriba y que conforme el techo. Yo aquí dentro no he puesto nada. Pero si tú este proyecto lo estás haciendo por ejemplo para felicitar un cumpleaños. Ahí dentro puedes poner si quieres caramelos por ejemplo. O un regalo. Caramelos por ejemplo si es un cumpleaños. Podemos poner chuches. Bueno lo que se nos ocurra. La verdad es que es un espacio que se puede aprovechar para dar una segunda sorpresa. Si se trata de un regalo. Así que nada. Lo que voy haciendo es hacer una pseudo costura. Y voy a intentar cerrar este techito. Una vez terminamos lo único que tenemos que hacer es un lacito. Y el techo quedará conformado. Ahora lo que voy a hacer es decorar estos laterales que me quedan aquí para que no se vea la pestaña. Lo que he hecho es coger un rectángulo que tenga 9 centímetros igual que mis laterales. Y lo que voy a hacer es hacerle este dibujo así como de borde redondeado. Como si fuese una nube. Entonces bueno yo me ayudé de una moneda. Pero podéis ayudaros de lo que queráis. De hecho lo podéis hacer con una troqueladora de bordes. Y dibujé estas cuatro montañitas. Lo utilicé como plantilla. Y corté en total 6 bordes así en blanco. Y luego también con la misma plantilla para que sean exactamente iguales. Volví a cortar la misma figura en las cartulinas de colores. Corte varias. Porque así como son exactamente iguales y coinciden. Lo que puedo hacer es ir cortando cada uno de esos bordecitos así individualmente. Como lo veis en el vídeo. Y poder decorar esos bordes con los cuatro colores que tengo. Entonces voy a necesitar 6 azules, 6 verdes, 6 rosas y 6 amarillos. Veis que voy cortando como si fuesen figuras individuales. Así con la tijera. Y ahora veréis como lo montamos para que cada uno de estas decoraciones tenga todos los colores. Lo que hago es coger una de las piezas en blanco. Que sería la base. Voy poniendo pegamento y voy poniendo en el orden que más me guste todas estas piezas de forma individual. Yo pongo primero el azul, luego el amarillo, luego pongo el rosa y por último el verde. Y así voy a hacer 6 piezas. Y una vez que las tengo lo único que tengo que hacer es pegar cada una en cada uno de los laterales de este techo. Muy bien, así que ponemos pegamento en cada uno de estos laterales. Y vamos colocando estas piezas de decoración que hemos hecho. Por supuesto estas piezas si quieres también puedes hacerle el efecto con las Distress. Lo que pasa es que lleva bastante trabajo porque hay que hacerlo color por color. Yo no lo hice por este motivo porque era demasiado trabajo realmente. Pero que si te apetece puedes hacerlo y el resultado puede ser muy 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 bonito. Así que nada, simplemente lo que hago es esto. Poner cada una de las piezas en cada uno de los laterales de la tapa, de la caja. Que sería el techo del carrusel y que ya tenemos acabado. Vamos a dejar secar muy muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es el montaje de la base, del cuerpo de la caja o del carrusel. Que hicimos las paredes pero nos falta unirlas a la base. Si te acuerdas para la base teníamos los hexágonos iguales. Vamos a tomar solo uno de ellos. Y vamos a ir uniendo todos estos paneles donde tenemos los animalitos. A la base con la pestaña de esta manera. Dejando la pestaña por el lado de abajo. Mira bien de dejar ese pliegue que hemos marcado libre. Yo voy a intentar que me coincidan los colores. ¿Vale? Esas panillas que tiene una. Para que me coincida el color del techito con el color de las paredes. ¿Vale? Entonces voy poniendo un poquito de pegamento en la pestaña. Como siempre recuerda, respetando el pliegue. ¿Vale? La línea que marcamos con la plegadera. Esa línea no puede estar cubierta por el hexágono de base. Porque si no, no te va a doblar. Tiene que hacer este movimiento de doblarse hacia adentro. ¿Vale? El panel. Vamos a ir pegando de esta forma. ¿Vale? Las seis. Ahora primero he puesto el rosa. Luego el verde. El amarillo. Para que me vaya coincidiendo con los colores del techo. No es imprescindible. Yo es que me hace gracia que coincida. Pero no tienes por qué hacerlo así. ¿Vale? Puede estar todo mezclado. Que también queda bien. Así que voy colocando uno tras otro que me vaya coincidiendo. Y repasando muy bien para que se quede bien adherido. Es importante porque la caja va a tener este movimiento constantemente. Y va a ser pues la zona más delicada, ¿no? Donde más se puede despegar. Así que buen pegamento. Y repasando muy bien con la plegadera. Una vez lo tenemos. Le voy a dar la vuelta a la pieza. Y el segundo hexágono que es igual. Lo vamos a pegar aquí debajo. Es que pongo pegamento. Y lo que estoy haciendo con esto es. Reforzar la base para que sea fuerte. Ya que no es de cartón y es de cartulina que sea fuerte. Cubrir las pestañas porque están al aire. Y aparte reforzar también esta unión. ¿Vale? Si tenemos pegada esta pieza también las pestañas quedan atrapadas. Y es mucho más difícil que se suelten. O que en algún momento se despeguen. Así que buen pegamento. Y repaso como ves muy bien con la parte de atrás de la plegadera. Para que me quede una base bastante sólida. Ahora vamos a decorar el suelo de este carrusel. He cortado un hexágono un poquito más pequeñito. ¿Vale? Del de base. En este color verde tan chulo. Y otro hexágono. Otro poquito más pequeñito. Así como haciendo este efecto marco. En color oro rosa. Con la cartulina que te he enseñado al principio del vídeo. Que me gusta mucho como queda. Vamos a montarlo para ver el carrusel montado. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte interna que es donde van a ir los tags. Para que funcione como un mini álbum. Para la parte interna vamos a hacer seis piezas como esta. Que tiene 16,5 x 22,5 cm. Y le vamos a hacer unos pliegues. Vamos a hacerle un pliegue pequeñito en uno de los laterales. De un centímetro y medio. Y después este que estáis viendo ahora que es a 7,5 cm. ¿Vale? Lo vamos a girar 90 grados. Y esta pieza la vamos a doblar a la mitad. Si era de 22,5 cm. Pues la vamos a doblar a 11,2 cm. Con esta pieza vamos a hacer una especie de sobre. Es que vamos a doblar por todos los pliegues que hemos hecho. Y ponemos pegamento en esta pestaña. Para cerrar esta especie de sobre. Que luego vamos a doblar a la mitad. Lo doblamos de esta manera. Marcamos muy muy bien. Y lo que voy a hacer es poner un hilito de pegamento en el centro. ¿Vale? Así como te estoy indicando. En el centro. Vamos a cerrar para que se pegue solo por esa línea. Yo lo voy a dejar con una pinzita para que se seque. Hasta que se seque muy muy bien. Ya tengo aquí 5 más. En total 6. Y veis cuando se seca queda así. Y en cada uno de esos huequecitos vamos a poner un tag. Donde pueden ir por ejemplo fotos, journal, lo que queramos. Los tags tienen una medida de 6,5 x 11 cm. Y con esta troqueladora de tags que me encanta le hago el adorno de la parte de arriba del tag. Y también con una troqueladora le hago el agujerito del tag en otro color para que destaque. Por supuesto tengo que hacer 12. ¿Vale? Porque tengo 6 juegos de sobres. Y en cada uno caben 2 tags. Así que aquí tengo mis 12 tags. En cada uno de ellos ponemos uno. Y es esto. Aquí podemos poner crónica, fotos, mensajes. Lo que queramos. Todos estos sobres dobles lo que vamos a hacer es pegarlos en la parte interna de nuestro carrusel. Para que funcione como una especie de mini álbum en una caja exploding box. Abrimos. Y simplemente ponemos pegamento para colocarlo de esta manera. Y simplemente ponemos pegamento para colocarlo de esta manera. Bueno, en realidad nuestra caja, nuestra exploding box carrusel ya está. Pero vamos a hacerle el toque final que es eso tan especial que hace que gire. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es una especie de plataforma giratoria con dos círculos de cartón contracolado de 9 cm de diámetro. Y vamos a utilizar dos arandelas metálicas. Las típicas arandelas de ferretería. Busca por la caja de herramientas de casa que seguro que tienes arandelas. Yo estoy utilizando estas porque son las que tengo en casa. ¿Vale? Que las tenía, lo que te digo, en el fondo de la caja de herramientas. Y un brad. Este brad lo he cogido porque tiene la cabecita bastante plana. ¿Vale? No tiene demasiado relieve. Y lo primero que voy a hacer es, ahora sí, utiliza bloc porque si no se te va a despegar porque estamos pegando metal. Y voy a pegar cada una de las arandelas a los círculos de cartón. Deja secar muy bien antes de continuar. Una vez está bien seco, vamos a colocarlos de esta manera, enfrentando, ¿ves? Tocando arandela con arandela. Si te fijas, en el medio de los círculos hay un agujero. Y por ese agujero voy a pasar el brad. Por uno de los círculos de cartón y por el otro. ¿Ves que allí es blanco porque me equivoqué y pegué un trozo de goma eva antes de la cuenta? Y bueno, me equivoqué. Como puedes comprender ya gira, o sea, esta ya funciona. Y lo que voy a hacer ahora es poner pegamento en toda la base de cartón, que la ves blanca porque me precipité y pegué la goma eva antes de la cuenta. Y lo que hago es pegar un círculo, como ya puedes ver, de goma eva blanca. Esto es para que no deslice, ¿vale? Para que gire, pero que no nos gire sobre la mesa, sino que nos gire sobre el brad, ¿vale? La goma eva hace de antideslizante del carrusel sobre la mesa. Ahora lo que hago es pegar unos trocitos de cartón, porque aunque mi brad es bastante plano, tiene altura. Entonces con los trocitos de cartón lo que intento es nivelar todo, porque si no el brad hace como un relieve y no me permite pegarlo bien en el fondo del carrusel, ¿vale? Así que pego dos trocitos de cartón, pongo pegamento y ahora sí lo puedo pegar en la base, en la parte de debajo, por fuera del carrusel. Deja secar muy muy bien antes de manipularlo, porque si se te mueve del centro es posible que te haga un movimiento un poquito raro en lugar de girar. Te va a hacer así como un balanceo, ¿vale? Dejamos secar muy bien y nuestro proyecto ya está. Como ves, esto luego va a girar, no te precipites. Y este es el proyecto ya acabado y he hecho alguna que otra decoración, lo dejo a tu criterio y a tu gusto. Espero que te haya gustado, si te ha gustado déjame un like y suscríbete para no perderte nada. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete!